En la guitarra de los coros, en la guitarra especial esta noche y para siempre Quiero pedir un fuerte abrazo a los teclados y los coros para Nicolás Sotabianelli, de Gil ¡Puede un aplauso para él! En la guitarra de los coros a mi izquierda quiero pedir un gran aplauso para Gizi, Gizi Gizi Respecho En la guitarra de los coros, quiero pedir un gran aplauso para el embajador del blues y las nuevas generaciones del rock and roll Quiero pedir un gran aplauso para Brian, Brian, Agustín, Figueroa, la guitarra, ¡Fuente la voz! En el bajo, quiero pedir un gran aplauso para el video y todo el abrigo de mayor antigüedad en esta banda, en los brillantes Quiero pedir un gran aplauso en el bajo y en los coros para él, para más damas, Matías Amato, ¡bueno aplauso para él! Quiero pedir un gran aplauso para el video y el color de la guitarra de los coros, quiero pedir un gran aplauso para el camino y el este No, quiero pedir un gran aplauso para el co-todo y lo que pasó para él No, quiero pedir un gran aplauso para él, pero no $1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!